Hay toda una serie de preguntas que se forman, que a mi juicio no fueron contestadas por el gobernador. Yo le advertí, mire, usted no está en una asamblea del Partido Popular, estos son libres pensadores, los estudiantes que están aquí. Vamos a tener comportura, vamos a comportarnos como los que somos candidatos a la gobernación. Este no es un lugar donde usted pueda manipular a esta audiencia, porque estos son libres pensadores, como son la inmensa mayoría de nuestros residentes. Hay una manera de defenderse y de tratar de justificar su pobre actuación en este debate, que a mi juicio y a juicio de las personas que me han estado hablando por ahí, pues fue una actuación bastante pobre y de lucida. Él sabe que todo este revuelo que él ha tratado de creer ante la opinión pública respecto al tema del estatus político, es consecuencia de que tú no tienes 19 acusaciones y a él no le gustaría jamás que ese tema se discutiera. Pero es un tema que está ahí y que es un tema recurrente y es un tema que tiene que surgir nuevamente en la discusión, en cualquier discusión, en cualquier... El gobernador había como que una pretensión de que se obviaran unas realidades del país, unas realidades que tienen que ver directamente con su administración. Con su administración actual y con los cuatro años que fue comisionado residente cuando su gobernador, el presidente del partido en aquel momento, estaba en el poder y tenían dominio de Cámara y Senado, además de que él estaba en la comisaría residente. Por eso yo insistí en varias ocasiones en que aquí hay una responsabilidad compartida entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, pero en los últimos ocho años quien ha estado en el poder es el Partido Popular Democrático. Bueno, pues ya sabemos la respuesta. Él piensa que nosotros no somos una colonia, que esto se resolvió en 1952 y le daría vergüenza tener que admitirlo público. Pero le vamos a estar haciendo la pregunta donde quiera que nos paremos.